Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te muera